Hola, les cuento que, después de que Shakira lograra un gran éxito con su canción con Bizarrap, ahora se rumora que está por lanzar un nuevo tema con Manuel Turizo, por lo que en breves del espectáculo te contamos, esto dice la nueva canción de Shakira y Manuel Turizo, así lo revelaría el cantante. Todos esperan ansiosos la nueva canción de Shakira, tras el éxito global de su canción junto a Bizarrap, donde la estrella colombiana se desahoga tras su ruptura con Gerard Piqué, sus fanáticos se preguntan qué le sigue. Según reporta hoy día, se ha filtrado un audio de una nueva canción de Shakira que supuestamente grabó con el cantante colombiano Manuel Turizo. Turizo despertó curiosidades al confesar en un video en redes sociales que la persona más famosa que tiene en los contactos de su celular es Shakira. La nueva canción se llama supuestamente La Copa Vacía y dice su letra, hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué, quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía. A mí me gusta la canción, creo que es un reggaetón que está bastante pegajoso, dijo Damaris López, quien ha dicho que siente identificada con Shakira, por lo que escuchamos no tiene ningún tipo de tiradera como estamos esperando, comentaron. La presentadora y actriz puertorriqueña recordó que hay rumores de otros duetos con Shakira y otros famosos que supuestamente saldrán próximamente. También se decía que iba a sacar una canción con Karol G que saldría el día del cumpleaños de ambos, 2 de febrero que no hemos escuchado todavía, dijo López y escuchamos a Romeo Santos también con un tema con ella así que ya veremos qué es lo que va a pasar, especularon. Y bien, ¿tú qué opinas de estas posibles colaboraciones? Escribe tu respuesta en los comentarios.